¡Suscríbete al canal! 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 Y se van, como siempre, se va el toro, se van los muchachos. Y con las palas arriba que nos vamos, dale. Todos los días a partir de las 22 horas en el Rentista. El 19 al 1 de mayo, el festival, venga. Todo terminó, no hay más nada. Pero gozan los muchachos, la bajada está salada. Todo terminó, no hay más nada. Pero gozan los muchachos, la bajada está salada, venga. Todo terminó, no hay más nada. Bueno, y ahora quiero todo el mundo con la mano arriba. La tribuna con la manita arriba, la manita arriba y haciendo parabrisas, parabrisas, parabrisas. Todo el mundo con la mano arriba, en su casa también. Nos esperamos a todos el 19 en el 1 de mayo. Con las palmas que nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Yo no te digo adiós, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!